Saludando a los apreciados estudiantes. Resuelve el siguiente sistema de inequaciones. Le vamos a llamar 1 a la primera inequación y le vamos a llamar 2 a la segunda inequación. Entonces, el conjunto solución de 1 lo vamos a intersectar con el conjunto solución 2. Y eso nos va a dar el conjunto solución final. Empezamos a trabajar con el conjunto solución de 1. Si nosotros tenemos que el valor absoluto de x cuadrado menos 16 menor o igual que 9, entonces, el argumento por el primer teorema x cuadrado menos 16 va a ser menor o igual que su positivo, pero va a ser mayor o igual que su negativo. Listo. ¿Cómo nosotros eliminamos el 16? Le sumamos 16, le sumamos 16 y le sumamos 16. 9 más 16, 7. Menor o igual que x cuadrado y menor o igual que 25. Cuando tenemos un cuadrado entre dos números positivos, entonces, x va a ser mayor o igual, porque en ambos casos son mayores o iguales, raíz cuadrada de 7 y raíz cuadrada de 25. va desde su negativo menos raíz cuadrada de 7 o su positivo. Hemos resuelto la primera parte. Solamente para después ubicarlo en la recta numérica, raíz de 7 aproximadamente es 2,65. Ahora vamos a trabajar la segunda inequación. ¿Qué nos dice? 11 es menor que el valor absoluto de 3x menos 1. Entonces, estamos en el segundo tipo de inequaciones de valor absoluto. ¿Qué nos dice? El argumento 3x menos 1 es menor o igual que su negativo o es mayor o igual que su positivo. El 3x menos 1 es mayor o igual que su positivo. Bien, el menos 1 pasa al otro miembro. Bueno, decimos entonces, 3x menos 1 es menor o igual que menos 10 tercios. 3,3333 o 12, porque el menos 1 pasa al otro miembro 12, menor o igual que 3x. Entonces, x es mayor o igual que menos 2 entre 3, 4. Vamos a graficar entonces esos conjuntos soluciones. Dibujamos la recta numérica. En esta recta numérica, primero, con color azulito, vamos a graficar la primera parte. Desde menos 5 hasta menos raíz cuadrada de 7. Intervalo cerrado, intervalo cerrado. Y después, desde raíz de 7 hasta el 5. Y en el 5 también intervalo cerrado. Listo. Continuamos entonces. Hemos trabajado la primera parte. En la segunda parte, con color moradito, vamos a graficar entonces x es menores o iguales que menos 10 tercios. Menos 10 tercios. Intervalo cerrado hacia la izquierda. Y de esto es 4. El 4 se encuentra aproximadamente por acá hacia la derecha. Entonces, nosotros realizamos la intersección respectiva. Listo. Nos damos cuenta que la parte que tiene doble achuramiento es el conjunto solución. Contestamos. Conjunto solución dos puntos. X pertenece. Intervalo cerrado en menos 5 hasta el menos 10 tercios. También intervalo cerrado. Unión. ¿Ve? Está achurado desde el 4 hasta el 5. Gracias apreciados estudiantes. ¿Ve? Sí. ¿Ve?